Que linda es la juventud Esa es la mayor riqueza que tiene el hombre Pero cuando echa a acabarse La vida se va en descenso Y empieza no es a endeudarse El pelo se nos blanquea La piel comienza a arrugarse El cerebro nos responde Lo mismo que el tiempo de antes La vista se nos opaca El pulso empieza a temblar Le sumergido en el desdén Comienza aún a preguntarse ¿Qué fue de mi juventud? Mis fuerzas y mi semblante ¿En dónde se me quedaron? En discotecas y bares O en el humo de un amor Que solo me dio pesares Caray Asiatsu Que solo me dio после de la zona Que solo me dio pes тут Los abatres Como la superficie Enscreva para selber Que solo me dio Y una linda O en el humo de un país O en el humo de un chunk Y la experiencia A droite Hay una luz Muere la flor de los años La vida sigue con un paso fatigante Solo nostalgia y pesar Las añoranzas, los rechazos y desplantes Es que la presencia humilla, la juventud es importante Muere la flor de los años La vida sigue con un paso fatigante Solo nostalgia y pesar Las añoranzas, los rechazos y desplantes Es que la presencia humilla, la juventud es importante Cuando yo tenía salud, era guapo y arrogante Resistía iluso el abuso, la creciente y la menguante En amor es un don Juan, del placer un navegante Y en lo que doblé la esquina pensé Pero ya era tarde que fue De mi juventud, mi fuerza y mi semblante En donde se me quedaron, en discotecas y bares O en el humo de un amor que solo me dio pesares Que fue de mi juventud, mi fuerza y mi semblante En donde se me quedaron, en discotecas y bares O en el humo de un amor que solo me dio pesares Ya, 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 ya Gracias por ver el video.